Destino Destino quiere decir ruta y meta. Un avión cuando despega del aeropuerto tiene destino, tiene una ruta que va a seguir y una meta que alcanzar. Un barco cuando despega del puerto, del muelle, tiene destino, ruta y meta. Todos los seres tienen una ruta y una meta que alcanzar, incluidos los seres humanos. Dentro de ese destino, que uno no lo fabrica, uno puede ejercer su libertad, respetando las leyes del destino. La ciencia del destino es la astrología, precisamente. Y la ciencia de la libertad es el yoga. Todo sistema de superación humana es un yoga y es ciencia de la libertad. Pero nunca debemos chocar la libertad con el destino. Y la ciencia de la libertad. Y la ciencia de la libertad. Y la ciencia de la libertad.